creo que esta sería una de las bajadas más locas que he hecho en mi vida así que a darle y bueno amigos ya saben cómo es esto un like es igual a un bar spin así que vamos a darle vamos a comenzar con este vídeo y bueno amigos el día de hoy vamos a tomar la ciclovía para ponernos a platicar más a gusto y como les dije este vídeo es patrocinado por los miembros del canal es un tema que ellos han elegido así que es un tema del que quería hablar también desde hace mucho tiempo porque muchos riders son muchos pequeñines que están empezando en el bmx para ellos es muy fácil perder la motivación no es fácil ganarla y fácil perderla amigos entonces me preguntan cómo le hago yo para mantenerme motivado tantos años la respuesta número uno amigos es que no es fácil la verdad y vamos a buscar spots mientras les platico y llegamos a uno bueno no está tan fácil como pensé segundo intento y para amigos es imposible no montar un spot de esos bueno como les decía mantener la motivación no es fácil porque constantemente pasan un montón de cosas en tu vida escuela, trabajo, amor mantener el balance con todas esas cosas siempre es complicado el bmx o cualquier deporte por lo general exige cierta concentración, cierto tiempo y bueno a veces es difícil amigos dedicarle tanto tiempo a algo a un deporte y al mismo tiempo ser bueno en la escuela o ser bueno en la vida ser no sé social es complicado entonces muchas veces dejamos una cosa para hacer la otra no en mi caso yo sí sacrifique muchas cosas por hacer bmx entre ellas mi vida social entre ellas puedes buscar algún empleo de tiempo completo cuando te dedicas a montar buscar un empleo de tiempo completo no es una opción porque pues pierdes todo el tiempo trabajando lo cual en teoría pues no es pérdida de tiempo ya que te pagan pero a nivel de trucos a nivel de técnica a nivel de pues de tiempo practicando si pierdes demasiado no entonces uno de mis miedos más grandes o de o algo que me hizo entrar a mí en depresión fue tener que dejar el bmx porque necesitaba dinero no necesitaba trabajar porque como saben las piezas de bmx suelen ser costosas y si no tienes un buen empleo está muy cabrón que puedas progresar en un deporte casi en cualquier deporte necesitas tener dinero para lo que necesites comprar para poder salir a viajar a eventos para poder pagar una para poder pagar algún gasto médico si así se requiere entonces son varias cositas que una vez que me di cuenta de todo lo que necesitaba me di cuenta que tener nivel en la bici no era suficiente amigos o sea tener nivel me costó años de trabajo y de esfuerzo practicar quizás cinco o seis horas al día todos los días pero aún así no era suficiente amigos necesitaba dinero para las partes de mi bicicleta ya que rara vez en ese momento se puede conseguir un patrocinador ahorita con las redes sociales con instagram youtube es más fácil que el mundo vea lo que haces y es más fácil conseguir apoyos pero en aquel momento pues no era así solo te conocían en tu barrio o en el skate bar y era todo era casi imposible encontrar a alguien que invirtiera dinero en ti entonces esa fue la parte difícil amigos una vez que caí en depresión abandoné la bicicleta la he abandonado dos veces por la misma razón hasta la fecha he tratado de que esos bajones en la vida no me vuelvan a pasar pero lo he hecho amigos he dejado la bicicleta una vez la dejé casi un año y otra vez la dejé varios meses la llegué a vender varias veces por no sé bajones que nos llegan a dar a todos nos pasan amigos es muy normal en este tipo de deportes yo creo que en todos quizás que tenemos altas y bajas donde a veces no sabemos gestionar nuestras emociones terminamos pues enojados, frustrados y vendemos la bici ¿no? bueno amigos la verdad es muy difícil predecir cuando podemos deprimirnos o no dependerá de cada persona el momento que esté viviendo pero si es necesario que te tomes un descanso de la bicicleta pues puedes hacerlo no debes sentirte mal por ello si estás pasando un momento pues malo en la vida la vida es muy predecible amigos en un momento estamos chidos y en otro momento pues se va todo al carajo ¿no? entonces es imposible pensar que vas a estar chido todo el tiempo miren lo que acabo de encontrar acabo de encontrar un pequeño botador hecho con tierra seguramente hay mountain bikers por aquí allá está el recibidor así que vamos a brincarlo y bueno amigos la verdad es que si se quieren dar un break dénselo sin miedo ya habrá tiempo para volver siempre se puede volver yo actualmente a mi edad mis 34 años aún sigo motivado pero es porque he sabido equilibrar y balancear el tiempo bien la onda acá como les digo es encontrar ese balance es lo más difícil porque al inicio en el BMX cuando eres joven no tienes muchas obligaciones solo llegar a tu casa vivo comer bañarte y salir en la bici pero en algún momento todas esas obligaciones van llegando a tu vida y son las que en algún punto hacen que te desesperes y dejas la bici y ya no quieras seguir montando suele pasar nos pasa a todos hay que encontrar el balance hay que poner sobre la balanza si de verdad la bici nos gusta tanto para mi la bici se volvió algo más que solo ser bueno en ella se volvió algo más que hacer trucos para mi la bici es mi terapia como pueden ver yo me siento feliz pedaleando en las calles sin necesidad de hacer un truco eso no importa amigos los trucos son opcionales siempre pero la vibra en la bicicleta siempre va a ser lo chido así que tienes que balancear tu felicidad con lo que tienes que hacer en la vida si la bici te hace feliz no importa que solo montes un día a la semana hazlo y bueno amigos yo encontré el balance gracias a estos métodos actualmente practico MTB MTB Dirt bueno MTB Enduro y lo hago con el fin de meterle un poquito de variedad a mi vida y así cuando monto la BMX la monto con más ganas salgo más motivado a darle más motivado a grabar justo como ahora amigos estoy muy a gusto muy feliz de salir a pedalear en esta pequeña bici y bueno también vamos a hacer un video especial sobre la edad adecuada para montar BMX ya que como saben pues yo soy un rider con 34 años se podría decir que soy un rider ya de mediana escuela pero estaría interesante hablar sobre hasta qué edad estaría chido seguir haciendo BMX será el tema del próximo video y bueno amigos creo que al final lo que importa es la perseverancia la fuerza de voluntad las ganas de hacer las cosas y el amor que le tengas a la bicicleta siempre podrás dejarla y volver cuando quieras nunca es demasiado tarde motívate sal a rodar no importa si es en BMX o en cualquier tipo de bicicleta eléctrica de gasolina bueno eso ya es una moto lo importante es rodar amigos lo importante es salir a las calles cotorrear pasarla bien hacer amigos y acumular experiencias en la vida así que si te gustó el video deja tu like comenta abajo y nos vemos pronto yo soy Sergio esto es Boom Riders gracias a todos los miembros del canal y a todos los suscriptores nos vemos que onda amigos si se quieren armar algo de merca fina del canal entren a nuestro sitio web boomriders.com esta bolsita está bastante cool para la bicicleta tenemos snack bags hoodies playeras bastante cool así que a darle nos vemos en la próxima la próxima la última 2 chica chica Gracias por ver el video.